estamos de regreso en cultura radio por ritmo 96.5 calentando tus noches eric espinal saludando gente usted sabe que yo gracias a dios estamos el juego de tvt porque yo quería hablar de esto yo tuve una vez una muchachona que yo estaba enamorado de ella colegio pico parsa en este van se llama estefan y la mucha como se llama el colegio colegio pico parsa en este van en san pedro de marco y la muchacha me gustaba muy bonita ella yo nunca hablé porque yo tenía bajo tu estima yo tuve mis momentos oscuros de la vida todos un día que me bajé con un lapicero y adivina qué pasó se rompió el pantalón se me hace un peo entonces fue un peo ronco y seco como como que me quedé tranquilo el mundo se fue en risa y la profesora lo único que dijo ya diga como que eso no lo ha pasado a ninguno de ustedes desde ese momento yo fui raja húmeda por mucho tiempo raja húmeda entonces eso me recuerda a mí la peor vergüenza que yo he pasado no esa no fue la única yo he pasado varias pero yo quiero que la gente nos cuente que nos llame 531 96 50 nos diga cuál ha sido tu peor vergüenza o cuál fue tu peor vergüenza sea de la niñez sea del colegio o sea de la universidad mi peor vergüenza pasó año 1978 no no tanto no también pero hace unos años atrás a mí me gustaba una prima de una amiga pues sucede en el caso por eso que yo odio la zona oriental en el caso que la jefa vive en lucerna para papá estamos hablando nunca llegamos a nada pero estamos ahí hablando papá y un día me invita a su casa verdad no sé qué diablo fue lo que yo comí no sé qué fue lo que yo comí yo sé que fui para la casa de ella todo está bien cuando yo llego ya me brinda una cerveza no pasa ni cinco minutos que yo me trago la cerveza y el estómago me empieza como que tiene una batalla campal con él mismo ahí adentro qué difícil qué sucede yo como hombre estúpido que era en ese tiempo yo digo puede ir al baño de aquí de la casa no hace un desastre tú estás relajando espérate voy a ir al baño de su casa hago un desastre y te va y lo bajo y todo bien el olor un spray un glade una vaina lo que sea tiene que llevar de un fósforo no espérate qué sucede mi orgullo fue lo suficientemente más grande entonces yo tuve que cortar la vuelta yo le dije a ella no mira me tengo que ir porque pasó no pero por qué está rápido y no no es que me tengo que ir porque no no me siento bien que sirve cuánto yo arranqué ese carro en ese tiempo yo tenía un 89 yo arranqué ese carro fue de lucerna señores de lucerna yo vivo en las caobas madres yo recuerdo que cuando yo por la kennedy por 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 la máximo gómez cerca de la torre popular yo sentía yo dije yo no pensaba yo decía no 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 yo me voy a tener que poner nada en un sitio para yo hacerlo porque qué sé yo cuando lo comerá usted no va a pasar que cuando ya tú estás cerca el baño que te está orinando y está cerca el baño como que se te va a salir eso mental yo sé que mental pero en ese momento yo aguante desde lucerna hasta santo domingo este con ese tomar cuando yo porque ese carro que me acuerdo que ni lo parqué bien yo yo me subí en el content del lado yo del carro del lado y me a pie cuando yo sentí que vi la puerta de mi casa en el pasillo hacia allá yo no aguante se fue en el callejón no pero eso no fue una vergüenza bueno fue una vergüenza para mí porque no lo vio yo te voy a decir una cosa dime a mí me pasó una vergüenza pero fue como de esas vergüenzas que tú dices guau qué bueno que me pasó no sé bueno digo yo resulta que yo soy como así pino en la católica no estoy ubicada bien y tengo una clase primer salón entro yo a pregú porque pregunto ya estoy perdida dije dónde está el salón tal tal no yo llegué me senté porque en mi mente será mi clase cuando yo me doy cuenta estoy escuchando algo que no era la clase la clase reviso no es el aula vuelvo y leo ok está aquí me dirijo a otra a otra aula y cuando entro está llena de hombres bellos oye pero una cosa pero una cosa y me senté era maquillaje no como que maquillaje me senté era bello y esto es que tú te imaginas la única mujer y todo hombre bonito la única mujer de la clase yo dije yo estoy en la clase correcta yo leí bien señores yo entré a otra aula y estaba equivocada también claro dos veces me pasó la misma clase tantos hombres no creo que era esto era una clase general historia historia dominicana 101 algo pero no sé pero yo entré a la clase solamente de varones y yo me quedé un ratazo porque como que me sentía y como que esa fue tu vergüenza y si no pero no pero no pero no la llamada por favor cuéntame es mi vergüenza tienen que aceptar cuéntame oye pasó una vez en mi adolescencia instituto técnico salesiano y pesa ok estaba yo en una misa y estaba al lado de una chica que me gustaba me voy a ver el nombre pues si ya lo escuché el programa la realidad de que aquí no no escucha nadie de el nombre no va a seguir no soy no soy manuel alejandro déjate de esto entonces agarro yo también en la misa está para ser padre y parece que yo he tenido un malestar de tomacal y soltó un eructólogo y al lado estaba su mejor amiga y ella y dama me miran y yo me quedé como el que no ha pasado nadie no mires para los lados no miro para los lados cuando mire lado me miran así con la mirada cortante en serio viejo hay 10 bueno pero muchachos olía salami ese oye puede ser y eso me conllevó que año siguiente cuando yo lo intenté enamorar no me no se me dio por eso pero hay cosas que nunca se superan ahora yo no sé por qué pero por qué que su eructo así oye tú puedes haber comido pan integral igual a salami salada verde de lechuga salami buenas tu peor vergüenza 5 3196 50 buenas buenas bueno ya yo sé por qué viene mi afición o mi deseo por los hoyos yo porque cuando pequeño yo agarré una gallina siempre hay de esta vecina que son camarera como dicen tipo cámara ella estaba en una segunda y yo estoy acariciando me gallina entonces el pantalón se me cayó el pantalón se me cayó el pantalón yo imagino que cuando mataron ese pollo salió con salsa bechamel no es el diablo joan no 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 el diablo está llena la línea buena tu peor vergüenza buena tu peor vergüenza por favor mi hermano cuéntame cuenta aló hola fuera buena noche buena estoy esperando una dama buena noche tu peor vergüenza cuenta que abuso aborto cuéntame líder eh buena noche buenas yo era monaquillo ok ya yo pensaste bien oye yo era estábamos celebrando la eucaristía en ese momento a mí me ha tocado los monaquillos se sientan uno al lado izquierdo al lado derecho del padre cada quien tiene su función ajá ya yo me imagino yo estaba del lado derecho y yo sin querer y pensando que iba a salir silencioso eso me soltó un pelo alta el fallo tú crees que iba a salir silencioso el padre lo escuchó y se quedó riéndose tranquilo cuando terminó cuando terminó la misa me dijo dime peorrio ay dios mío señora el padre te dijo así ay dios no pero de que te lo dijo el padre mira es el nombre que sale en tus cédulos el nombre que sale en tus cédulos es peorrio verdad si lo dijo el padre que igual mismo señores no confíen no confíen que va a salir silencioso yo estaba en el sastre allá en Azua allá en Azua estaba lleno señores porque yo no sé cuando la vergüenza te va a pasar eso está full de gente ajá y hay una muchacha que tiene una barriguita entonces yo estoy de que esté embarazada sí ay no ella tiene una barriguita y yo estoy en el vestidor permiso déjame terminar yo estoy en el vestidor y ella está diciendo ay el niño sí está bien el niño yo estoy asociando que ella está hablando de su barriguita del niño entonces al sastre se le cae la pieza mía que le está encogiendo la cosa es que él le dice a ella pásame le digo yo como tú le dices a esa mujer embarazada que te pase esa pieza ella se baja ella se baja y yo la va no va a volar y dice ella no yo no estoy embarazada y yo dije ay perdón discúlpete yo me puse a dar explicaciones y me dice pi porque así que se llama el sastre pi pi ah bueno acabas de dañarlo más tenías que quedarte callada oye todo el mundo se quedó ay Dios mío qué vergüenza pero mi amor yo era profesor yo fui profesor de varias materias y en una reunión de padres y maestros yo felicité a una señora de entrada a mí las felicidades por tus embarazos que si yo que ella me dice yo no estoy embarazada esa es la peor vergüenza que puede pasar por eso yo he visto muchas mujeres con una barriguita y me da miedo suerte que hubo un pana que estaba ahí mismo un pana amigo que estaba ahí mismo que el profesor también que viene mira te llama la directora aquí que tiene que ayudar a que si yo que si yo cuando y me llevo de ahí yo no voy a abrir los ojos así yo dije ay mi madre qué vergüenza buenas tu peor vergüenza cuéntame buenas noches equipo buenas cuéntame bueno mi peor vergüenza fue con esa dama que estaba loco por ella suena mami ven que te va a cocinar ven a mi casa ven a mi casa hace todo el día que estoy más en olla y no se quemó la maldita pechuga ay mi madre no había para nada quien quedó con gusto de comer algo más no comieron no le volviste la parte carbonada ni te tocó nada ni frito con salami se lo pudo comer diciendo que está buenísimo pero después de ahí más nunca y no te tocó algo algo de postre pero y cómo si se lo ponía la mala se quemó la pechuga tenía que darle tu pechuga de eso pasa buenas tu peor vergüenza tu peor vergüenza tu peor vergüenza cuéntame salud mi peor vergüenza en la 27 hay un drink que se llama se llamaba que tiene una camisa y había otra gente que estaba para ahí con una camisa similar y yo no fui y le agarré la nalga al panamia y dije relajando ay madre santa cuando yo veo con quien él está hablando digo yo acá y le miro la cara al chico yo le dije líder piénselo que usted quiera que usted no va a creer lo que yo le voy a explicar ya hombre gracias que vergüenza ya él se entregó a Dios ahí en ese momento ya él se entregó al señor no 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 al final al final le va a pasar como a Jamie si que por estar dando más lo daña mi amor lo daña mi hermano pasó una mala 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 cuéntanos esa estamos en familia comiendo en un restaurante un restaurante fino en fin la cosa es que la mujer una señora pasa y la y mira Saudi ay ay dije ya no voy a hacer el no 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 el cuento el cuento el cuento no ya no ya dije el nombre dije el nombre no 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 de mi hermano cuando ya ah ok está bien buenas noches buenas noches no hombre no tú puedes ver vergüenza cuéntame dilo dilo buenas noches buenas buenas miren yo era un niño el problema es tú estás ya bajito como que estás tapando el micrófono verifica sí se escucha bien está decente ahora yo tenía aparato todo y desesperado no 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 espérate papo mira mira a ver si es que tú estás tapando el micrófono del celular no 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 está bien ya morita buena noche tú sabes que yo tengo y a mí me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti estaba viviendo en la casa de una muchachona esta era fecha que ella no sabe lo que me pasó a mí me dio una gana yo tenía una diarrea una diarrea yo tuve que buscó un colmado yo tuve que buscó un colmado aledaño a la casa de la muchachona y decir al tipo brother si tú no me dejes entrar aquí al baño yo me voy a tener que soltar todo esto aquí mismo nada más vos si abre el baño que está malo este hombre yo no sé por qué la mayoría de las vergüenzas son con dolores tomacales porque a mí me pasó también una vez los nervios una vez que yo andaba en la nuñez no en la Luperón frente a donde estaba la antigua frontería americana ahí se arma un lago yo no lo sabía yo me acuerdo que yo andaba de noche y llovió mucho ese día y cuando yo voy cruzando ahí la Luperón que voy a coger la plaza de la bandera veo ese tremendo chalcote y adelante hay un camión con un contenedor quedado ¿verdad? si el camión se quita pero yo no pensé así yo dije yo puedo porque veo carro pasando al pasito cuando yo veo que el agua está entrando por la puerta por abajo digo bueno el carro se apaga entonces como usualmente en eso en los barrios porque Herrera está ahí al lado habían pilas de carajitos que estaban empujando los carros que se quedaban ellos vinieron me empujaron para atrás o sea me dien para atrás me sacaron a la calle seca el carro no quiso prender me parquearon al lado de un bar ¿qué sucede? antes yo salí de caer en el charco yo me estaba muriendo del estómago un dolor del estómago por eso fue que me fui del sitio donde estaba me dolía el estómago y no iba a defecar en casa ajena yo tengo ese problema entonces de nuevo me pasó cuando yo me vino para los lados llamo a mi hermano hey me quedé ven búscame de camino voy para allá pero mientras tanto tengo el dolor del estómago miro para el izquierdo miro para la derecha veo que hay un bar bar de mala muerte ahí mismo ¿verdad? que es como si fuera un billar yo entro y me paro está oscuro le digo a la tipa vean acá ¿dónde está el baño? está ahí me siento cuando me paro que me libero de los espíritus veo que no hay papel entonces como yo siempre ando con camisilla yo agarre mi camisilla la tiré en el sofá con camisilla y por ahí conste que el baño yo hice un desastre no había agua me fui por ahí me perdí yo me imagino la persona que entró después de yo va a decir ¿qué fue lo que comió? yo tengo un pana que estaba enamorado de una jeva fue a la casa y estaba malo del estómago fue al baño y no había agua en el baño por eso que no voy en casa ajena a baño me da vergüenza yo canse ¿tú sabes lo feo que usted está bombeando? en casa de la novia imagínate que esté la madre y el padre que tú vayas al baño ok y la mamá no porque la mamá resuelve pero el papá no si es la de la novia no hay problema si es la de la novia a uno le va a dar su vergüenza no hay problema pero es normal pero cuando tú la estés enamorando a la tipa anda al día última llamada 531 96 se encuentra lo malo cuando tú estás para el baño que tienes que pedir que te pase una cubeta mira no baja por eso no espérate buenas última llamada cuéntame chicas eran un cortajente el día nuevo y me daba un dolor de tomado y le digo yo a la chica chica ¿dónde está el baño? me dice ya coge el ascensor baja el sol y doble a la izquierda en ese tiempo los baños no tenían ni dama ni no tenían no tenían el letrero ok pero he doblado yo a la izquierda me he metido en mi baño y me he dado para allá cuando veo el rato que he dicho taquito yo estoy aguantando porque tú sabes que estoy malo como eso y salta una a mí ¿qué es lo que le pasa? yo no quiero hablar yo no aguanto porque estoy mal no mal tú sabes que se ha puesto una vez por el camino porque yo no sabía que usaba zapatos ay ay Dios mío tú y yo se van las amigas yo creo como media hora para subir cuando subo que yo veo a todas estas mujeres mirando los zapatos ay ubicando Dios mío renunciato al call center te metiste al baño de las mujeres si eso fue lo que pasó claro ay Dios se metió al baño de las mujeres ay vergüenza en verdad está difícil esto es vergüenza y me voy pensando en un trabajo o sea vergüenza doble yo renuncio yo renuncio o sea fue vergüenza doble entró al baño de las mujeres y defecó en el baño de las mujeres y lo peor fue que se dieron cuenta cuenta de las mujeres y cuando subió las mujeres lo estaban mirando al final no debería dar vergüenza porque no es una vaina que defecó normalicemos que la gente caga mira nosotros normalicemos que las mujeres son peores que los hombres en los baños vamos a una pausa chau 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 chau